Vamos anoche en este espacio, finalmente hoy lo oficializó el Gobierno Nacional. Es el tercer aumento en lo que va del año para jubilaciones, pensiones y asignaciones de acuerdo a la nueva ley de movilidad. Será del 23,29% y comenzará a regir a partir de septiembre. Este jueves el Gobierno Nacional anunció un aumento del 23,29% en las jubilaciones y las asignaciones familiares desde septiembre. Se trata del tercer incremento por la ley de movilidad. El haber mínimo sin el bono pasará a ser de 87.489 pesos. Por otro lado, los beneficiarios de asignación familiar por embarazo e hijo también percibirán el incremento. Aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones, que es lo que las prestaciones que están atadas a la ley de movilidad jubilatoria. La asignación universal por hijo quedan 17.093 pesos. Y bueno, recordemos que no solo es la asignación universal por hijo, sino que es la asignación universal por embarazo y las asignaciones familiares. Y alrededor de 460.000 asignaciones familiares. Estamos hablando 800.000 mendocinos y mendocinas, casi la mitad de la población de Mendoza, que reciben el impacto de la movilidad jubilatoria. Son los empleados, en el caso de la provincia de Mendoza, empleados públicos nacionales y empleados privados de la provincia. Las asignaciones familiares de la provincia, de los empleados públicos provinciales y municipales, los paga el gobierno provincial. Estamos hablando, decíamos, 17.000 pesos ANSES. Bueno, el gobierno de la provincia está pagando alrededor de 2.000 pesos y no están atados a la ley de movilidad jubilatoria. Justamente hay proyectos en la legislatura que requieren que se equiparen, digamos. Además, ANSES anunció que pagará para los jubilados, con el haber mínimo, un bono por los próximos tres meses de 27.000 pesos cada mes. Es decir, en septiembre, octubre y noviembre, un beneficiario cobrará por lo menos 114.460 pesos. Un refuerzo de 27.000 pesos. Recordemos que en los últimos tres meses tuvimos aumentos de 15.000, 17.000 y 20.000 pesos. Y bueno, ahora van a ser en los próximos tres meses, o sea, septiembre, octubre y noviembre, aguardando al último aumento del año, del mes de diciembre, un refuerzo de 27.000 pesos para la jubilación mínima. Lo que establece la ley es que aquellos jubilados que tienen los 30 años aportados, que no cobran valores muy por encima de la mínima, pero quienes tienen los 30 años aportados, o sea, no se han acogido a una moratoria para poder jubilarse, como mínimo pueden cobrar el 82% del salario mínimo vital y móvil. Como hemos tenido un aumento importante del salario mínimo vital y móvil, también en el mes de septiembre decíamos que quienes cobran la mínima y se han acogido a moratoria van a cobrar 114.460 pesos, pero quienes tienen los 30 años aportados van a cobrar el 82% del salario mínimo vital y móvil, más el refuerzo, por lo tanto, van a cobrar 123.760 pesos. ¿Hacemos la pausa? La primera. 18 minutos después de las 9 de la noche. Ya volvemos. 18 minutos después de las 10 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 minutos después de las 10